¡Suscríbete al canal! Obviamente todos me están preguntando por los comentarios, tengo creo que unos 10 comentarios o alrededor de 15 comentarios diciendo ¿Qué carajos? ¿Qué le pasó a Ángel? ¿Dónde está Ángel? ¿Qué le pasó? Muchas cosas que me suelen normal un poquito pero entre otras cosas que me están preguntando siempre ¿Qué le pasó a Ángel? ¿Está en su cama? ¿No quiere hacer nada de video? ¿Se aburrió? ¿Se fue? ¿Desapareció? Lo típico de que tienes suscriptores y como que te aburres y va La verdad es que no ha pasado, muchos han especulado de que me cansé ya de esto como que ya, ya salí de la... por eso así probar que es YouTube y pues ya para afuera porque pilló un comentario o vi por así haciendo que decía ya se cansó de YouTube, ya lo dejó hasta que llegó Andrew Golden me escuchó un comentario así yo como que me llegó a ver como el cocorro y pues bueno, técnicamente no ha pasado eso ¡Hostia! me doy la mano de YouTube técnicamente no ha pasado eso, sino que pues la verdad muchas van a que prometí un unboxing y pues no lo he hecho ya que pues obviamente esto no es llegar a ser el unboxing y ya no, tal llegar a ser un unboxing es muy difícil ya que pues obviamente todos necesitamos como esa edición o esas ganas de hacer un video ya que pues realmente yo no voy a llegar acá formar a hacer un video que pues obviamente yo no quiero hacer, a mí me tiene que gustar para poderlo hacer así que obviamente no es como que tengo que hacerlo y lo hago, no es porque yo quiera nunca hay YouTube, pues para mí nunca ha sido un trabajo así decirlo ya que pues realmente muchos se los consideran como que mira, mi video hoy, tengo que hacerlo así como que no, lo mío es como que me gusta, me divierte y pues lo hago, así que bueno ese es Andrew Golden así que bueno, Andrew les traigo el unboxing y bueno, perdonen por demorarme tanto ya que pues estoy organizando aquí un poco muy setas y tal y pues, bueno, un montón de cosas que van a hacer, ustedes se darán cuenta y ustedes dirán, ah, ya entendí Andrew Golden así que bueno Andrew, empecemos con el unboxing Hola Andrew, estamos aquí y obviamente, yo no sé por qué si estás un normal siempre hago así pero bueno, mi cuenta es que tengo que sacar mi proceso mi Hermos así que no, vamos a hacerlo rápido ya que pues será más tiempo, pues por dentro así, corto ya que pues obviamente un unboxing no sería unboxing si, pues obviamente fuera aún largo si durara por lo menos una hora solamente un unboxing perfecto, puede ser algo rápido bueno, no, 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 no vamos al equipo pero acá todo bonito y creo que se me cayeron algunos porque me da un equipo de lado y creo que me cayeron algunos problemas técnicos 試c de ver el nuevo eh, otras inscripciones, por así decirlo es el usuario como lo que encontramos por acá lo que sería el soporte técnico lo dejamos de lado también y también tenemos lo que es el cargador y pues bueno, dejamos de lado y bueno, el pequeño que nos acompañe a lo que se ve por aquí y pues bueno, prácticamente lo que nos dejamos allá, el equipo y lo sacamos, el hermoso, el pequeño y lo sacamos, así aquí bueno, lo que tendríamos sería el equipo la verdad me parece un poco, pues, por esto así, grande ya que pues yo soy fanático de los, por decirlo así computadores grandes o portátiles grandes bueno, entonces daríamos acá con las bocinas que se vienen nuevamente integradas como pueden ver, apreciar y bueno, lo que no me gusta es que la parte de acá en los cartones notables es que se interesa mucho las buenas pero bueno, no lo veremos ya más adelante porque obviamente haré lo que sería el unboxing y por el unboxing haría mis primeras impresiones o lo que más me gustó de esto pero obviamente cortaré el video ya después de los próximos tres días algo así por el estilo, así que bueno contamos obviamente con una, por decir así una ubicación donde podemos poner lo que sería una bandeja de series que no nos quiere integrada pero podríamos ponerla si lo deseamos acá tendríamos los puertos HMI, Ethernet, uno de 3.0 y el normalito de USB, obviamente y bueno, el cargador y el micrófono y también tiene una cosa que escuché también en el video de la vida del medio que es de acá, estos pequeñitos que digan, es un micrófono o no esto es algo que se llama el botón no que podríamos entrar básicamente a la BIOS más fácil y podríamos interactuar con el sistema más fácilmente así que bueno, accedemos y bueno, sigamos obviamente con las primeras impresiones así que hagamos un corte bueno, ya volvemos y bueno, obviamente traigo las primeras impresiones de este pequeño de este hermoso aparato y pues bueno me pido los gafos, corro esto y pues bueno las haceré un botón así que bueno han pasado una última el 3, 4 días puedo decirlo así y pues bueno, la verdad este equipo 10 de 10 la verdad me ha gustado mucho ya que es calidad, precio ya que esto es obviamente junto a lo que es calidad y pues obviamente el precio que es bastante accesible ya que pues obviamente no lo dije al principio pero estamos hablando de aproximadamente unos 350 dólares por así decirlo y 350 dólares que acá colombiano sería un millón por así decir un millón así que bueno para los que sean de colombia sería un millón de pesos y para los que sean digamos de otros países y quieran por decirlo así convertirlo a tu peso pues obviamente ya que obviamente el dólar es una moneda bastante como así pues la universal ya que por así decirlo así que bueno serían 350 dólares o un millón de pesos si eres de colombiano así que bueno no es rollo más y pues bueno obviamente le daré las primeras impresiones de este equipo bueno voy al grano a los que muchos muchos obviamente les interesaría que sería el gaming obviamente esto es para gaming para los que no obviamente para los que se pregunten y pues bueno obviamente esto es algo primordial no empecé ya obviamente por decirlo así de esta generación de este año ya que pues realmente ya todos están concentrados al gaming pero no por decir aquí muy enfocados podemos jugarlos pero tampoco excedernos con algunos juegos bueno obviamente les pondré acá en pantalla obviamente ya lo que sería con algunos recopilaciones que hice de juegos que obviamente jugué en este portátil ya que pues obviamente estos son los que puede correr y bueno muchos más pero yo me centré más en estos y ya que pues llegó pues qué que o si ¿no o o Gracias. 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 que no acabamos, porque obviamente muchos se estarán preguntando que pasó, ah, no se sucedió estos días, y pues bueno, obviamente vamos a la explicación, que sería por esto básicamente, o sea, no tiene mucha explicación que lo digamos, pero bueno, obviamente eso sería algo que se hacía hace poco, pero para mí me gusta mucho, pues para ustedes dirán es un parzo de hoja, pero bueno, para mí significa harto, así que bueno, la pegaré por aquí, no sé, y pues bueno, tengo unos que están de puta madre, que han recolvado que los puedo pasar, son pacíficas, pero no sé si son en la pasada, que serían estos, y ustedes dirán, bueno, a mí me gusta este World War del PS4, el último que va a salir, yo creo que salgo otro año, si no estoy mal, me lo quiero jugar, ahora tenemos también otro que es de mi anime favorito, bueno, ya se acabó, pero así que obviamente, Boruto, quiero conseguir uno de Boruto, que obviamente me vi todo Naruto, soy super fan de Naruto, pero ahora me estoy viendo Boruto, y perdón, el precioso, el más bonito todo, que lo pienso poner acá, para que no vives contra este, cuando haga videos así, como gameplays, o algo así con el estilo, este es de Grand Theft Auto, o GTA V, como algunos lo llaman, y pues bueno, por eso también no pude hacer videos, porque obviamente organizar mis setas, no, es decir, voy a poner esto aquí, voy a poner esto allá, y pues bueno, obviamente, como verán, esto es, por decir así, dedicación y enfoque en el estilo de esto, aunque, bueno, se puede un poco polviado, pero, es por lo que pues obviamente estaba fumando todo esto, y pues porque yo soy un flaco, y pues, casi no me gusta Interpolvo, pero básicamente es esto por lo que pues nos pude hacer mucho video, ya que pues obviamente estoy organizando mi sitio de trabajo, con ustedes, pueden ver que pasa la magia, y pues también se ha hecho aquí otra copia, que soy fanatic como también a Dragon Ball, y que también me estoy viendo Dragon Ball Super, y pues bueno, gracias, espero que os haya gustado el video, si es así, suscríbanse, denle su like, comenten, y pues bueno, nos veremos, hasta la próxima, y pues bueno, adiós.